La Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia Entra Y lleva también un saco de gargantos Que hoy no se dará cuenta ¡Esta es la iglesia! ¡La vieja! ¡Está bien encerrada! ¡También muestra mi llave! ¡Pero debes poner también la tranca! Tiene unos dedos como cinco balzúas ¡Esta es la iglesia! ¡Ya viene! ¡Oye, limpia bien eso! ¡Esta es la iglesia! ¡También es la gente de ella! ¡Los de él la odian! Quirieron haberlo muerto Y le hicieron la culpa ¡Hay bastantes sillas! Sobran Que se sienten en el suelo Desde que murió el padre de Bernarda Lo han vuelto a entrar bastante Tras cortos techos Ella no tiene que la vea en su dominio ¡Montíclase! Contigo se portó bien Treinta años Amando sus sábadas Treinta años Comiendo sus sobras Loches en vera cuando tose Días enteros Mirando por la rendija Para espiar a los vecinos Y llevarle cuenta Vidas sin secretos La una por la otra Y sin embargo Maldita sea Más dolor de clavo Le pinche los ojos Pero un día me ataré ¿Y ese día? ¿Ese día? Me cerraré con ella en un cuarto Y la estaré escupiendo un año entero ¡Gernarda! Por esto Por aquello Por lo otro Hasta dejarla como un gran mar Tomás sacado por los niños Que es lo que sella Toda su parecera Claro, es que no le pidió la vida Le quedan cinco mujeres Cinco hijas feas Que quitan a Agustina, la mayor Que es hija del primer marido Y tiene dinero El resto Mucha camisa gordada Mucha puntilla de hilo Pero pan y uva Por toda herencia Ya quisiera tener yo Lo que tienen ellas Nosotras tenemos nuestras manos Y un hoyo en la tierra de la verdad Pues la tierra Que nos detengan A los que no tenemos nada El último respeto Me voy a ver ¡Gracias! 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 Dios lo haya perdonado Suelos barnizados de aceite Alacenas Perestales Jamás de acero A los que tragamos quina Y vivimos en las chozas de tierra Con un plato de una cuchara Ojalá no tenemos ni uno Para contarlo Sí, sí, vengan clamores Vengan tajas con filos dorados Y toallas para llevarlas Que lo mismo estarás tú Que estaré yo ¡Fastídate Antonio María Benavides! Y eso con tu traje de paño Y tus botas enterizas ¡Fastídate! Que ya no volverás a levantarme A cenapas detrás de la puerta de tu botada ¡Ay! ¡Aclorio María Benavides! Que ya no volverás a ver estas paredes Ni volverás a correr en toda esta casa Yo fui la que más me quiso De todas las que me sirvieron Y él oí yo después de que te hayan marchado ¡Y él oí yo! Silencio, Fernanda Menos gritos y más horas Debías haber procurado que todo esto estuviera más limpio Para recibir al duelo ¡Vete! No sé si es de tu lugar Los pobres son como los animales Parece como si estuvieran hechos de otras sustancias Los pobres dicen también sus penas Pero las olvidan delante de un plato de barbazos ¡Come! Es necesario para mí Niña, cállate No he dejado que nadie me direcciones ¡Sentarse! ¿Habéis empezado el trabajo de la hira? Ayer Cae el sol como plomo Hace años no he conocido calor igual ¿Está hecha la limonada? Sí, Fernanda Dale a los hombres ¿Qué están tomando en el patio? Desde una alzada Con los hombres del duelo Aquí está, da Las mujeres en la iglesia No han de mirar más hombre que al oficial Ya este porque tiene palabras Volver la cabeza es buscar el calor de la pala Alabado sea Dios Sea por siempre bendito y alabado Descansa en paz con la santa compañía de cabecera Descansa en paz Con el ángel San Miguel y su espada a nuestra tierra Descansa en paz Con la llave que todo lo abre Y con la mano que todo lo ciega Descansa en paz Con los bienaventurados Y las lucecitas del campo Descansa en paz Con nuestra santa caridad Y las almas de tierra y la Descansa en paz Concede el reposo a tu siervo Antonio María Benavides Y dale la corona de tu santa moría Amén Salud para arreglar por su alma Salud para arreglar por su alma Falta el de los hombres Esta bolsa de dinero para respuesta Y dale las gracias Y échaleis una copa Andad a vuestras cuevas a criticar todo lo que aquí habéis visto. Ojalá tardéis muchos años en volver a pasar el arco de mi puerta. ¿No tendrás que dejar ninguna? Ha venido todo el pueblo. Sí, para llenar mi casa con el sudor de sus dejajos. Y el veneno de sus lenguas. Padre, no hablo de las. Es así como se ha de hablar en este maldito pueblo, señor. Pueblo de gozos. Donde siempre se bebe el agua con el miedo de que esté envenenada. Como me han puesto las obería. Niña, dame un arco. ¿Qué es esto? ¿Es este el arco que se le da una vida? Dame un onero. Y aprende a respetar el luto de tu padre. ¿Cómo usted es el mío? ¿Y tú? Yo no tengo valor. Pues busca a otro. Que te hará falta. En ocho años que dure el luto. No adentrar en esta casa el viento de la calle. Haceros cuenta que hemos tratado los bordadillos. Puertas y ventanas. Así pasó en casa de mi padre. Y en casa de mi amigo. Mientras podéis empezar a bordar el aguardo. En el arco aguardo veinte piezas de hilo con el que podéis cortar sábanas y embocos. Martalena puede bordarlas. Lo mismo me da. Si no quieres bordarlas, si las sin bordar. Así las tuyas no dirán más. Ni las mías ni las otras. Sé que ya no me voy a casar. Prefiero llevar sacos a tu lujo. Todo me lo es estar sentada días y días dentro de esta sala oscura. Eso tiene ser mujer. ¡Maldita sean las mujeres! Aquí se hace lo que yo mando. Hilo y aguja para las celdas. Látigo y lula para el varón. Eso tiene la gente que nace con vosotres. ¡Es verdad! ¡Aquí es malo es salir! ¡Dejadme ya! Me ha costado mucho sujetarla. A pesar de sus ocho extraños, su madre es fuerte como un rojo. Tiene a quien parecer sereno. Mi abuela fue igual. Tuve durante el duelo que jazarle varias veces la boca con un costal. Porque quería llamarte para que me dieras algo de frevar. Siquiera para beber. Y carne de pelo, que es lo que hay ahí que quieras. Déjala que se desahogre de padre. Y él de mala intención ha sacado de cofre a sus amigos. Y los pendientes de las artistas. Se los ha puesto y me ha dicho que se quiere casar. Te conecta. Pero ten cuidado que no se acerque al cojo. No tengas miedo de quien se tiene. Los colegios. Pero desde aquel lugar las artistas pueden ver la luz de su ventana.